¡Hola, hola! Amigos y amigas, los saluda a su amigo y conductor Javier de la Torre desde el México, Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, México. Gente linda, déjenme decirles que el día de hoy ya nos encontramos a 19 y 19 de febrero del 2022 y es para mí un placer enorme estar felicitando a la señora Alba Banda que el día de hoy está cumpliendo años ni más ni menos que por allá en Houston, Texas y bueno, toda su familia se ha reportado desde muy temprano para felicitarla especialmente el buen amigo Javier Banda y bueno, también por acá se reporta el tocayo Francisco Javier Banda Jr. y por allá también le están mandando la felicitación enorme a su nieto Julián Javier Banda y bueno, toda la familia que está por allá en el puerto de San Juan de Dios donde rugen los leones y bueno, por acá la gente del Tepeyac también le está mandando la felicitación deseándole que bueno, Diosito la conserve por muchos años más y bueno, por acá nuestro amigo Javier Banda, esposo de la homenajeada de nuestra amiga Alba Banda nos dice que la quiere mucho y que la quiere ver muy pero muy contenta este día y que reciba muchos besos y abrazos de todos sus seres queridos que ella sabe que quisieran estar con ella este día pero bueno, lamentablemente la distancia lo separa esperemos que algún día le toque a nuestra amiga Alba celebrar su cumpleaños aquí en México para acompañarla y apopacharla como se lo merece amiga Alba, pues bueno, te envío una felicitación enorme muchas gracias por todos los detalles que has tenido para el canal Cable Palabanda y gracias por ser de la fanaticada número uno del canal muchas felicidades, que Diosito te conserve por muchos años más y que te la pases muy pero muy contenta hoy en tu día es el saludo muy especial del canal Cable Palabanda un regalo de Dios es otro año un año más y debes disfrutarlo mira que estamos todos reunidos tus amigos, tus padres, tus hermanos cantemos, bailemos, toda la familia apague la vela y sirva tequila nadie estará triste aquí hay alegría